Música Olvidarte lo intentare Esperaría que regreses Pero no esta vez Al sentar en que ya no estas Donde quiera que estes Espero no te vaya mal Yo estaré aquí Porque toda la vida te voy a amar Es que dime como le hago Para dejar de quererte Duele demasiado perderte Quisiera verte Una vez mas para tan siquiera Decirte que sin ti no puedo estar Como te digo que la neta Siento que no puedo vivir en paz Y no me querias para que me ilusionabas Por ti todo lo daba Incluso mi vida Ahora me toca sanar esta herida Olvidarte no creo lograrlo No puedo estar contigo Tengo que aceptarlo Debo dejarte ir Con otro ser feliz Eso es lo mejor a seguir Extrañándote Sabiendo que tu no a mi Pero sabes Estare yo ahi Pensándote A cada momento recordándote Porque fuiste Es muy importante Para mi A pesar de todo Te aprecio por lo bueno y lo malo Que pasamos Te quiero Ya que en un momento Nos amamos Estar juntos Por siempre Lo pensamos Al menos Yo lo pensé Y creo Que me equivoque Te quiero Ya que en un momento Nos amamos Estar juntos Siempre Lo pensamos Al menos Yo lo pensé Y creo Que me equivoque Ay amor No se porque paso esto Eras mi toto Y te soy honesto Un dolor muy grande Siento Toto Por eso Hoy olvidarte intento Ay amor No se porque paso esto Eras mi toto Y te soy honesto Un dolor muy grande Siento Toto Por eso Hoy olvidarte intento Yo intento Pero no puedo Sé que cometo Muchos errores Pues como todos Ni tal vez los cometí Pero no puedo vivir sin ti Ufó Córdoba Detrás del micrófono La Rappelife Yeah 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 Gracias por ver el video